La noche de este fin de semana en Granada se realizó el carnaval de disfraces, mitos y tradiciones como parte de la promoción de la identidad nacional. Estamos celebrando el mes de nuestros mitos y leyendas y por supuesto pues el movimiento cultural de Leonel Rugama, la juventud sandinista, no nos podíamos quedar atrás. El carnaval inició en la plaza de Guadalupe y recorrió toda la calle en la calzada. Niños, jóvenes y adultos disfrutaron de la actividad en un ambiente de tranquilidad y felicidad en el que el folclor granadino se mezcló con la algarabía. Para mí me encantó, es una cosa que cada día va creciendo, por lo menos a ella le encanta, por lo menos a los aguisotes, que nunca los habíamos visto. Sí, entonces yo lo felicito aquí a Granada por ponerse un poquito al tanto. La cultura es lo más importante que hay y más si la compartimos con todos nuestros hermanos nicaragüenses. Estoy invitándole a cada una de las personas que ven en este canal de televisión y los que están escuchándome que a que vengan y participen de las actividades que tenemos en Granada. Son actividades muy bonitas, actividades que pueden compartir en familia. Muchas actividades, un derroche de cultura y de tradiciones aquí en Granada. Pues aquí ando toda la familia junta y estamos divirtiendo, viendo los programas. y una amiga que salió ahí en la bandeguerra y hermosa todo, ¿para qué? Ulises Busto Chávez, Multinoticias.